Para Antioquia Líder, la transparencia no solamente es un principio, sino también que es nuestra forma de vida. Por eso registramos con mucha extrañeza el hecho de que hace más de 12 días un importante columnista del departamento realizó graves indicaciones y acusaciones contra el precandidato Gaviria y lo que él ha realizado es notarse por su silencio, por su ausencia. Aprovecho esta oportunidad para invitarlo y que le dé la cara no solamente a la opinión pública, sino a todo el departamento frente a tan graves indicaciones. A diferencia de su actuar, para Antioquia Líder, la hoja de vida de este servidor, su trayectoria está para el escrutinio de todos los antioqueños.